Selva Selva, seguilo llorando Selva, pues te quiso bien Él, se llevó la magia Tu misterio en cuento Lo supo envolver Selva, reservale un canto Selva, porque va a volver Ay, tanto por contarle Que cuando regrese No lo va a creer Horacio Quiroga Sumo, captar la magia De tu maraña El canto alto De tus chicharras La siesta ardiendo En Teyucuaré Horacio Quiroga Tiene dentro del pecho Una pena amarga Saber que viene La noche es larga Y a San Ignacio No va a volver Selva Te parece verlo Junto al llave mirí Buscando en la mañana La historia nueva Selva Selva Que va a escribir Selva Selva La puede hace oír Horacio Quiroga Sumo Que tu belleza Le fue negada Por eso pudo Con el cianuro Ponerle pronto A su vida fin Horacio Quiroga Quiso volver al monte En su sombra alta Por eso errante En la noche vaga Buscando un cuento Para dormir En la noche vaga En la noche vaga